Muy bien, en el video pasado te comentaba que nosotros estamos evolucionando en espiral. Bueno, el tiempo de igual manera está evolucionando, por decirlo de alguna manera, en espiral. El tiempo es relativo al espacio y la velocidad. Estos son principios de la física insteniana. Sin embargo, sabemos que, así como es relativo al espacio y a la velocidad, la misma velocidad es relativa. La velocidad de la luz es relativa al observador. Es decir, antes se pensaba que la velocidad de la luz era absoluta, porque se consideraba al observador como algo estático. Sin embargo, Einstein dijo, no, momento, momento, el observador también se está moviendo, por minúsculo que sea su movimiento, pero también se está moviendo. Entonces, la velocidad de la luz es relativa también a la velocidad del observador, porque no es lo mismo medir una velocidad con una velocidad del observador a 1, por ejemplo, que medir la velocidad con una velocidad de más 10 del observador. Entonces, todo esto da la relatividad. Bueno, hoy en día, y ahí están estudios que muestran cómo, en particular la resonancia Schumann, la Tierra se ha desplazado y las frecuencias de su rotación son diferentes. Bueno, el giro del tiempo, antes era más pronunciado, sigue dando un giro, sí, pero el giro es cada vez más cerrado, por lo tanto es más rápido. ¿Por qué? Porque tiene menos espacio. Pero bueno, no nos vamos a hacer bolas con todo esto, que puede resultar inclusive ocioso para lo que nos interesa, que es nuestra evolución. Y en particular y en concreto, aquí y ahora, en nuestra realidad, en una sociedad principalmente de consumo en la que estamos viviendo, y para allá vamos, para allá voy. Bueno, este giro del tiempo, hoy en día, es menos pronunciado, porque tiene menos espacio, por lo mismo, se percibe más rápido. Y nosotros, no estamos adecuándonos a esa velocidad, a esa vibración. Bueno, nosotros seguimos con un modelo antiguo, y esto puede coincidir con las mediciones astronómicas del conteo del tiempo, maya, del 2012. A partir de esta fecha, no estamos adecuando, adaptando nuestros procesos bioenergéticos, psíquicos, a estos nuevos ritmos del tiempo. A fin de cuentas, un reloj, de 12 horas, o doble 24, marca las mismas 12 horas. Pero un reloj no es el tiempo. Ojo, es lo que hemos pensado, pero un reloj no es el tiempo. Un reloj marca pulsos. Y ya, pulsos. El tiempo es medido por los astros, no por un reloj que da vueltas a través de pulsos. El tiempo lo marca los astros. Bueno, nosotros, hoy en día, estamos continuando un modelo de pensamiento y de acción ya obsoleto. Es momento de comenzar a sincronizarnos, obviamente, pero procesar, es momento de comenzar a procesar nuestros pensamientos y nuestras acciones de manera diferente. Y es aquí cuando entra en acción el segundo cerebro, a lo que le han llamado el segundo cerebro, a toda una red neuronal que está situada en toda nuestra área abdominal. En particular, tiene trascendental importancia el ombligo, el touch, como el centro energético de nuestro cuerpo, y el centro geométrico de nuestro cuerpo. Si nosotros partimos del ombligo, es exacto el centro de nuestro cuerpo. Nos lo dejó Da Vinci en sus trazos, en particular el Vitruvian, el hombre de Vitruvio. Si nosotros trazamos una X perfecta, vamos a encontrar, aunque el cruce de las dos líneas, es precisamente el ombligo. Y tiene mucha relación con lo que nos dejó en el aspecto de diseño, por ejemplo, el concepto del helicóptero, de ascender. ¿Qué nos quería decir con eso? Se dice que visualizó el helicóptero, pero yo creo que hay más. Partiendo del centro del ombligo del touch, entonces podemos girar y acrecentar nuestra vibración. Si una rueda no está girando en su centro, el giro se deforma y se entorpece. Hay mecanismos que es necesario que esté perfectamente centrado el punto, el centro del sistema, valga la redundancia, para que desarrolle toda su velocidad. Un ejemplo, las lavadoras. Cuando está desequilibrada, desbalanceada una lavadora, que por X o Y situación, que toma ropa de un lado, no revoluciona, no alcanza su velocidad. De manera automática, baja la velocidad, porque se podría dañar inclusive, y no logra su velocidad. Igual nosotros, si nuestro centro está desalineado, desajustado, nuestra vibración energética no está desarrollando su potencial. Esto es muy interesante porque, si nos damos cuenta, por el ombligo entró la vida. Y si vemos el cordón umbilical, es en espiral. Te voy a seguir compartiendo en esta serie de videos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te avise cuando suba el siguiente. Y puedas continuar recibiendo esto que con mucho cariño estoy compartiendo. Hasta pronto.